Hola amigos de TVCúcuta.com de nuevo con ustedes hoy 28 de octubre del 2019 más felices que nunca con muchísimas ganas de trabajar como siempre pero hoy tenemos más gasolina en el tanque porque hay esperanza en Cúcuta porque los cucuteños supieron votar, votaron inteligentemente y no votaron su voto ¿Dónde estamos? En una de las estaciones de Cúcuta donde el desabastecimiento de gasolina ya es notable, esta es la fila para abastecerse de combustible en la estación de servicio de la avenida Quinta ¿Y en dónde estamos? Estamos en la calle 16 entre tercera y segunda, es decir, la avenida Quinta La Bomba queda tres cuadras más allá y esta es la fila. Buenos días amigo, ¿cómo le va? ¿Qué se siente estar de último en la fila? Pues a ver, ¿qué le digo? No sé qué es lo que pasó con la gasolina porque además hay otras bombas cerradas no sé qué está pasando, ya sabemos que aquí ya nos está trayendo la gasolina de Venezuela Precisamente por eso amigo, porque las refinerías en Venezuela salieron de funcionamiento y no hay gasolina de contrabando y hay más demanda en las bombas, pero se acabó rápido Claro, sí señor, entonces ¿qué pasa? ¿Deberían pensar más acá en Cúcuta y hacer más bombas o...? O más cupo O más cupo, sí señor, muchas gracias La eterna solicitud de la gente, más cupo de gasolina de la gasolina preferencial colombiana 10 millones 500 mil galones mensuales no son suficientes, pero en Bogotá parece que no entendieran eso Vamos a hacer un recorrido, vamos a pedir un favor a ustedes, nuestros seguidores Que vayan contando los carros mientras vamos avanzando y cuando terminemos el informe Está corriendo la bomba, la fila, qué bien Vamos a avanzar tres cuadras Y cuando terminemos el informe, ustedes nos van a decir cuántos carros contaron, ¿ok? Perfecto, nos van a ayudar con esa tarea Tvcúcuta.com transmitiendo en vivo y en directo el desabastecimiento de gasolina en muchas bombas de Cúcuta ¿Cuál es la razón? La salida de funcionamiento cerca de un mes en varias refinerías de Venezuela Debido al desgobierno en Venezuela, muchas refinerías salieron de funcionamiento por falta de repuestos Debido al embargo económico que sostiene Estados Unidos a Venezuela, al gobierno, a la dictadura venezolana La dictadura no puede importar los repuestos y las refinerías han quedado out, en jaque Y eso, pues por supuesto, no ha permitido que la gasolina llegue a las estaciones venezolanas Y por consiguiente no hay gasolina que pase la frontera Y eso ha disparado la demanda local de la gasolina con precio preferencial Y se ha venido agotando desde el pasado 15 de octubre Me acuerdo, es decir, hace 13 días La gasolina comenzó a agotarse y preveíamos que esto iba a suceder Y el Ministerio de Minas dijo que se garantizaría el abastecimiento de gasolina Y por lo que estamos viendo, el Ministerio de Minas no ha cumplido O cumplió o se agotó Ya que hemos terminado la jornada electoral Vamos a meternos de lleno en este cuento Del desabastecimiento de gasolina Porque no es la única bomba No es la única bomba, son muchas bombas Las estaciones abastecidas Estamos en la calle 16 Ya entre tercera y cuarta A cuadra y media De la estación de servicio De la avenida Quinta Cuando la gente Toda la platica Por aquí está el amable Arturo, vamos a entrevistar a este señor Que pierde la gente por estar haciendo cola Buenos días, amigo, ¿cómo le va? ¿Ya cuánto haciendo fila? Eh, 45 minutos La platica que se pierde, ¿no? El tiempo que uno pierde Al perder tiempo, pues pierde uno Porque no está haciendo, no está produciendo nada Al perder tiempo, se pierde dinero ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué hay desabastecimiento de las bombas? Pues no sé Realmente no sabría decirle Pero dice que El abastecimiento de las bombas Que está normal Eso es lo que dicen ellos Muchas gracias, señor Siempre Paciencia ¿Qué más? ¿Cómo les pareció el nuevo alcalde? Muy bueno Muy bueno Muy contento Muchas gracias Yo aprovecho para hacer la preguntita Porque no cabemos de la dicha tampoco nosotros Nos sentimos ganadores también Porque somos el medio banderado De la lucha contra la corrupción A diario De aplaudir 10 de la mañana en punto www.tvcucuta.com Cubriendo en vivo y en directo El desabastecimiento de gasolina Claro Que bien Que bien Las policías nos levantan el dedo Nos dicen Bien Que orgulloso Me siento de Trabajar en tvcucuta.com Orgullosísimo Llegamos ya aquí a la bomba De la avenida quinta Uy amigo Ya casi corona Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi Se me enredó el cable aquí Hoy está haciendo un sol intenso En Cúcuta Hoy el día brilla más ¿Por qué será que hoy el día Está más brillante? El sol Amaneció más claro Más fuerte Más potente Que bien Vamos a preguntarle aquí al bombero Buenos días amigos Estamos en directo Buenos días ¿Cuántas? ¿Cuántas colores de allá? 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 evidenciado una vez más el contrabando sigue entrando por acá las autoridades dicen que no pero la realidad, cuatro de cosas, ahí está la respuesta muchas gracias amigo eso lo sabe hasta un cielo eso lo ve hasta un cielo esa es la realidad el tema de las largas colas evidenció que el norte de Santander sigue tan vivo como antes el tema del contrabando de gasolina y por donde entra el contrabando de gasolina sobre todo por la parte de la buena esperanza, de arrancó la arena por todo el sector de San Francisco y a los motorizados la situación tan difícil de cómplica y la gente perdiendo tiempo haciendo cola pero como tú no le importa a Bogotá tampoco tú no le importa eso que había gasolina de contrabando que hay gente de contrabando pero ahí lo pones, le van a ir a la mañana perdiendo tiempo perdiendo tiempo y en su trabajo le entiende esp6, sí está echando una horilla manz 대� así que significa la niña eso es una edición mucho de las minas ¿qué heteriónod upfront de las teléfonas? ¡qué heteriónod Brussels yo comien, caroga de los gri cris ¡ahah! está la fuerza Oscar ¡ayusi!' ¿ifie ¡ah! ¿qué hermosa! ¿camos, campado, cómo te ha pasado? 2 vidas el kilo alrededor a medio pico por el menos cuántos fogos se podremos ¿Qué tiene que hacer? Cobrar Cobrar, nada menos que eso Tan aburrido que es cobrar, pero toca hacerlo Ya vamos a cortar ¿Qué más campeón? ¿Cómo se va lo último? Perdiendo tiempo con este solazo tan tenaz Pero bueno, ahí era una buena noticia Exactamente, eso parece ojalá es un anuncio pero ojalá se traduzca en grandes cambios para la ciudad estamos felices de lo que pasó ayer porque nos sentimos gestores en parte de ese resultado por la lucha que hemos venido dando y que seguiremos dando en contra de la corrupción desde las bombas de Púcuta nos vamos para Terpel, en el barrio San Rafael entre San Rafael y El Rosal para ver como está la situación allá en esas bombas nos dicen que también está peleaguda y crítica la gente perdiendo tiempo pero el ministerio de Minas, eso no le importa con la cámara de suro que quiero a Leonardo Peñón Carista de Púcuta.com